En los últimos meses, Venga la Alegría se ha visto envuelto en varios cambios, dentro de su equipo de producción, pero sobre todo en su elenco de conductores. De unos días para acá, han venido corriendo varios rumores acerca de la salida de Mauricio Barcelata. Sin embargo, el presentador podría adelantar su salida no solo del matutino, sino de TV Azteca. Esto tras publicar un misterioso mensaje en Instagram. Cabe mencionar que Mauricio Barcelata fue uno de los conductores que llegaron a Venga la Alegría tras los cambios hechos en el programa anteriormente. Desde su entrada al matutino Barcelata, se convirtió en uno de los presentadores más queridos del público. Pero parece ser que esto no ha sido suficiente, pues después de estar un tiempo en el programa, surgieron rumores acerca de su relación con el equipo, en donde se decía, esta no era muy cordial. Y estos rumores han sido confirmados por el mismo Mauricio Barcelata, quien publicó un misterioso mensaje en su perfil oficial de Instagram. De acuerdo con varios fans, lo que publicó el conductor tiene que ver con la relación que lleva con su equipo de trabajo dentro de Venga la Alegría, en específico con el resto de los conductores. Dicha publicación es un video en el que se observa el volante de una moto. Y de repente, en el abismo de la noche, la realidad te despierta con un chingazo que no esperabas. Recuerda que por más equipos que intentes hacer, tienes que volver a jugar solo, y a veces duele más enterarse solo. Este fue el misterioso mensaje que compartió Mauricio Barcelata, y con el que podría adelantar no solo su salida de Venga la Alegría, sino también de TV Azteca, pues él formó parte un tiempo de la televisora de San Ángel. A pesar de que el conductor no dio más detalles acerca de este mensaje, sus seguidores relacionan esto con los rumores acerca de la mala relación de trabajo que lleva con el equipo del programa matutino de TV Azteca. Sin embargo, hasta el momento, no se ha tenido más declaraciones acerca de algún cambio dentro en Venga la Alegría. Pero por el momento, queda claro que la relación entre Mauricio Barcelata y el resto del equipo de trabajo no es del todo buena.